Hola amigas y amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les venimos a traer esta hermosísima y exclusiva bolsa marca Kate Spade. Esta hermosísima bolsa viene confeccionada con piel de la más alta calidad. Viene en color liso, en negro, totalmente negro en toda la bolsa. Es un tamaño pequeño. Obviamente pues viene incluida sus etiquetas. Aquí está el modelo. Patterson Drive, color negro. Es un bolso bastante, bastante coqueto. El diseño es muy, muy bonito. Cuenta con estas patas súper, súper útiles de metal para que no se ensucie tu bolsa en caso de que necesites tenerla en el piso. Cuenta obviamente con la espada de Kate Spade en relieve. Que esto es uno de los detalles que gusta mucho. También viene con un cierre en todo el contorno de la bolsa. Vamos a abrirlo para que puedan ver en el interior. Es esta hermosísima bolsa. Pues obviamente viene con mil, mil protecciones. También viene con su asa que se usa para usarla como tipo bandolera. Se quita y se pone, se pone de aquí y se pone de acá. Y la puedes usar ya sea pues para traerla al hombro, agarrada de esta asa. O para pues traerla como crossbody usando esta asa ajustable y removible. En el interior, amigas y amigos, vamos a encontrar un muy buen espacio. Si bien esta bolsa es pequeña, pues yo me atrevería a decir que es mediana. Es una bolsa mediana o pequeña porque realmente hay bolsas muchísimo más pequeñas. A esta sí te puede, yo veo que sí puede caber sin ningún problema. Ay, a ver si puede haber un poquito más de luz para que puedan ver el diseño del interior. Ahí está, ahí se ve un poquito listo. Sí te puede caber sin ningún problema una cartera grande. No una chiquita, una cartera grande, una botella de agua, tu celular, tus llaves. Sí, la verdad es que sí tiene muy buen espacio. Tiene este bolso deslizante lateral y tiene este otro bolso que también me encanta mucho. Este otro bolso, a ver si lo pueden ver, ahí está. Con cierre, que a mí me encanta porque pues aquí puedes guardar todas tus pertenencias privadas y aquí es donde vas a encontrar tu libro de instrucciones de cuidado. Hay que leerlo y hay que hacerle caso para asegurarnos de que esta hermosísima bolsa te dure muchos, muchos, muchos años. Que la verdad es que una bolsa original, yo tengo bolsas que ya tengo 10 años y la verdad con una limpiadita quedan prácticamente como nuevas. Entonces, al ser una bolsa original y una bolsa de piel o de nylon también, realmente lo que importa es que la cuides. Te puede durar muchísimos años, se puede seguir viendo igual de bonita. Y a mí también lo que me encanta de esta bolsa es que el color pues combina con todo. El tamaño la verdad está genial. Yo creo que no es tan chica, yo creo que es más bien una mediana y al combinar con todo pues es una bolsa muy, muy, muy buena para usarla, muy dinámica para usarla ya sea de día, de noche, para salir. La verdad es que es una bolsa que vale muchísimo, muchísimo la pena. Esta hermosísima bolsa ya se encuentra disponible en www.illa.ll.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que este y todos nuestros productos son 100% originales. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. Saludos.